La mayor mayoría de los estados también en percepción. ¿Aquí atribuye que la percepción sea mayor? Ahora sí dice que los números son iguales. ¿Por qué la percepción es más fuerte? Bueno, habría que estudiarlo. Para nosotros es un hecho que la percepción es más fuerte. Y ese solo hecho. O sea, para nosotros el dato importante es que hay una percepción en celaya de inseguridad. Y a nosotros nos obliga nuestras funciones a operar de una manera más tajada. ¿Pero en base a qué toman esa percepción? ¿A los medios de comunicación? No, hay estadísticas, hay encuestas. ¿Me dirás como el helicóptero que está vigilando, se revolando a la ciudad? ¿Y dan resultados? ¿Han dado respuesta? Sí, por supuesto que el hecho de utilizar las aeronaves aquí en Celaya es un factor de inminución en la comisión de delitos. Estamos ya llevando a cabo operaciones aire-tierra, helicóptero con patrullas del municipio. Y por supuesto que amplía las coberturas que tienen que hacer las patrullas de polémica. A través de tener una patrulla aérea amplía estas coberturas. Este operativo especial comenzó el 15 de este mes. Apenas llevamos no más de dos semanas. Aquí lo importante es que el ciudadano Celayense, cada que salga a la calle, en su lugar de trabajo, llegando a su hogar, yendo a su escuela, sepa que hay presencia. Pero repito lo que decía en la rueda de prensa, lo más importante es que el ciudadano se comunique con nosotros. Que sepa que existen herramientas como el 066 para reportar, como el 089 que es la instancia estatal para reportar cualquier actividad ilícita. Y con la seguridad de que vamos a intervenir. Por supuesto, yo creo que el diseño de esta policía de proximidad que tenemos en Corredor Industrial ha dado resultados. Y mi lectura es que cada vez requieren los municipios de mayor presencia de este tipo de policía de proximidad. Por supuesto que ha dado resultados y lo seguirá dando. Hace un rato le pregunté cuál era la raíz del problema en Celaya. Usted habló de la Dirección de Ciudad Pública, de la Policía Preventiva. ¿Quiere decir que la policía está mal, que hay gente podrida y corrupción adentro de la corporación en Celaya? Para mí, claramente, y de acuerdo a los diagnósticos, la Policía de Celaya requiere una reestructura en turnos, mandos y secciones. Y debe de haber también una revisión persona a persona en su compromiso con resultados. No es posible que haya policía con pocos resultados. La obligación de cada elemento de policía, sea comandante o sea raso, en su asignación de vigilancia, es de estar dando los resultados. Y en eso también vamos a estar interviniendo. ¿Han librado los exámenes de confianza ellos y siguen trabajando? Perdón. ¿Han librado los exámenes de confianza? No, 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 los policías aquí en Celaya muchos han librado el examen de confianza. Sí. Una cuestión es el control de confianza, que es una fotografía de un momento dado. ¿Sí? Y la otra es la obligación.